Dos grandes, haciendo temblar toda la arena, dos grandes en un mismo escenario, por primera vez, tocando por dos horas cada una, con ustedes, la séptima banda y la chacalosa de Jerez, llegaron al más grande coleadero baile de medianoche, celebrando el octavo aniversario de promociones R&R, donde más que en el Pico Rivera Sport Arija, viernes 25 de marzo, la séptima banda y la más chacalosa de Jerez, banda la chacalosa de Jerez, tocando dos horas, Freud Spidia y su contragolpe, banda la grande de Jerez, banda la lujosa, conjunto privilegio, banda sello dorado, banda la aventurera de Jerez, tamborazo el alazán, en las mezclas DJ Hollywood, boletosentiquetón.com, info con rodarte, 909-921-4495, 11003, Sport Arena Drive, Pico Rivera, California, celebrando el octavo aniversario de promociones R&R, ¡Suscríbete al canal!